Muy buenas tardes, estamos en vivo. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan hoy en el Campo Innova, un programa que ha sido diseñado por nuestro señor ministro Rodolfo Osea y que pretende llevar el conocimiento, la investigación, a cada uno de los rincones de nuestro territorio nacional, las innovaciones. Hoy día hay bastantes innovaciones para implementar en el desarrollo de cada una de nuestras actividades en el sector agropecuario. Por eso, el Campo Innova nos ha permitido, durante un año, porque ya cumplimos un año de estar al aire, de llevar la información día a día, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, todos los días traemos un profesional del sector agropecuario con alta formación académica, normalmente todos son doctores, PHD, Magister, para que esa investigación aplicada la podamos transferir a los productores. Igualmente, muchos investigadores que nos acompañan se enteren de lo que está sucediendo en otras regiones del país, en otros centros de investigación, en universidades, etcétera, etcétera. Por ende, pues, primero agradecemos este año que nos han acompañado, que nos han dado la oportunidad de llegar a sus receptores, llámese en teléfonos celulares, computadores, para que de esta manera reciban la información de estos investigadores que nos han, con mucho cariño, nos han dado su información, nos han capacitado, nos han entregado su conocimiento para que lo pongamos al servicio de la gente. Y hago este reconocimiento a todos los profesionales, a todos los doctores que han pasado por el Campo Innova en este año de actividades, de conferencias, porque se ha aprendido de diferentes disciplinas, de diferentes encadenamientos productivos, de diferentes profesionales del orden nacional, del orden internacional. Aquí hemos tenido conferencistas italianos, españoles, mexicanos, norteamericanos, colombianos residentes en diferentes países del mundo. Argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos. O sea que ha sido una gran oportunidad de compartir ese conocimiento, esa sabiduría, por parte de aquellos profesionales que han sido generosos con el Ministerio de Agricultura y con los colombianos. Gracias mil a todos, gracias por darnos la oportunidad de continuar trabajando para el fortalecimiento del sector agropecuario y, ¿por qué no decirlo? Todos, trabajando mancomunadamente, vamos a poder trascender y a ser altamente productivo y competitivo el sector agropecuario. Cristian, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El señor ministro recibo un saludo muy especial. Usted, para nosotros, es no solamente un joven que nos permite el relevo generacional, sino que nos da la posibilidad de pensar que tenemos en nuestro país muchas otras alternativas a las que convencionalmente tenemos y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la piscicultura, la acuicultura, si se puede llegar hasta allá, con un animalito que para nosotros es de mucha importancia en nuestro país, la doncella o señorita. Y bienvenido, Cristian, y gracias por darnos esta oportunidad de compartir con usted el día de hoy. Pues muchas gracias a usted, doctor Angelo, por permitirnos en este momento compartir las experiencias, todo el trabajo que se realiza cotidianamente con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, específicamente en la estación Bicicola del Alto Magdalena, ubicada en Gigante Huila. Agradecerle al ministro, el doctor Rodolfo Osega, precisamente por permitirnos tener espacios como este en los que podemos compartir un poquito del conocimiento, de las experiencias y de los avances, en este caso en el desarrollo de trabajos aplicados en la reproducción de especies nativas, como lo es la doncella. Entonces, pues nuevamente agradecido por parte de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, su director, el doctor Nicolás del Castillo, y pues la estación Bicicola del Alto Magdalena, la cual está adscrita a la regional Bogotá, en dirección del doctor Carlos Borda, pues agradecemos precisamente por permitirnos en este momento hacer parte de su programa y poder compartir para todas las personas que se encuentran interesadas en estos temas, pues los avances que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctor. No, Cristian, a usted muchas gracias y recordarles que tenemos el WhatsApp 316-441-9011 para quien tenga alguna duda, alguna inquietud, se pueda comunicar en directo con nosotros y de esa manera, pues, Cristian, que es nuestro conferencista del día de hoy, nos pueda dar una respuesta frente a esas inquietudes. Pues, Cristian, iniciemos, yo sé que el tiempo es corto, los temas son amplios, y bueno, bienvenido nuevamente y vamos a ver de qué se trata. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a tratar el día de hoy de todo el trabajo que se ha venido desarrollando alrededor de una década y un poquito más con la especie de doncella conocida científicamente como Agenillosus pardalis, todos los trabajos que se han venido realizando, como les dije con anterioridad, en la estación física de la auto Magdalena en Gigante Huila. Me presento, mi nombre es Cristian Iraso Acosta, soy ingeniero de producción acuícola, profesional encargado de todo el trabajo de investigación y producción de especies nativas en la estación ya mencionada. En este momento, pues, vamos a enfocarnos precisamente hacia la ubicación de la estación piscícola de la auto Magdalena, la cual se encuentra a una altitud de 960 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, su dirección, la regional Bogotá, y con un equipo de trabajadores y profesionales del área de ingeniería producción acuícola y profesionales en agricultura. Todo el énfasis que tiene la estación se da hacia el objetivo que tiene la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca frente al fomento, el repoblamiento y la venta de alevinos de especies nativas, como es la especie de la cual vamos a tratar hoy, y de especies exóticas, en este caso, la Mucana Rosa. Ya enfocándonos específicamente en el tema, les voy a hablar un poquito acerca de la importancia de la reproducción en la acuicultura. Realmente, el propósito que tiene la reproducción de todos nuestros recursos críticos o de los recursos pesqueros es buscar que exista una oferta permanente de semilla o de alevinos de manera constante, ya que en la estación del Alto Magdalena uno de los objetivos primordiales son los repoblamientos, pues precisamente todos los estudios y todos los desarrollos en técnicas o paquetes tecnológicos desarrollados pues se enfocan hacia el mejoramiento de paquetes productivos que nos permitan y nos garanticen tener semilla de estas especies de manera continua. Dentro de los aspectos fundamentales de la acuicultura, tenemos tres aspectos básicos que nos determinan si realmente es viable o no la producción como tal de peces. Dentro de estos factores, pues encontramos la nutrición, la sanidad y la reproducción. La idea que tiene la acuicultura siempre es viabilizar el cultivo de cualquier especie. Por ende, pues en este caso, la docella se presenta como uno de los recursos hípticos nativos promisorios de la cuenca del río Magdalena de alta demanda, de gran consumo, pero que hasta el momento no se había logrado tener reproducción de manera permanente en condiciones de cautiverio. para hablar un poco detalladamente de la especie, conocida normalmente como doncella o señorita y científicamente, distinguida por su nombre, a genillosos pardales, pues podemos destacar que es una especie que pertenece al orden de los ilumiformes, es decir, a la familia de los bagres. Es una especie que cuenta con una piel desnuda, no presenta escamas, de alto valor comercial por su riqueza nutritiva y aparte de eso, por su agradable y apetitoso sabor en la carne. Esta especie es nativa de la cuenca del río Magdalena, pero aún así la encontramos en otras cuencas, en otros ríos como son el río San Jorge, el río Cauca, el atranto, pero específicamente de la especie con la que nosotros hemos venido trabajando en los últimos años, son especímenes que fueron colectados o capturados en la represa de Prado o en el Torimo. ¿Por qué la reproducción con esta especie? Inicialmente, porque es una especie que se encuentra en este momento en condición de vulnerabilidad, es una especie que ha bajado sus volúmenes de captura en los últimos años y que inclusive las tallas mínimas de captura también han disminuido. Por eso, nuestro interés en aportar para la especie y poder conservar este recurso a futuro. ¿Con qué intención? Con la intención de transmitir la información genética que posee para que exista también una diversidad biológica en nuestros cuerpos de agua y, pues, obviamente, para que exista la perpetuación como tal de la especie. Todo a través de un manejo eficiente de los reproductores, una buena práctica en cuanto a la inducción a los desobes, técnicas en fertilización, en incubación y exclusión de los huevos y la conservación a futuro de los gametos. Dentro de las técnicas eficientes de producción acuícola, pues, tenemos la aplicabilidad de paquetes que nos permitan mantener reproductores viables durante cualquier época del año, ya que, hablando de esta especie en particular, es una especie robofílica, quiere decir que sus hábitos reproductivos se encuentran marcados básicamente por estímulos ambientales, estímulos ambientales que están relacionados básicamente con épocas de lluvia, con periodos muy marcados para Prado-Torima, por ejemplo, en épocas entre marzo, abril y mayo y para la zona donde nos encontramos en el huila en gigante precisamente con épocas de reproducción en mayo, pero un pico reproductivo un poco más alto hacia los meses de octubre y noviembre. O sea, dos ciclos al año. Sí, señor, dos picos reproductivos al año, uno con un poco más de animales viables o aptos en su madurez gonadal, es decir, animales que tienen las condiciones favorables para realizar todos los procesos de inducción hormonal que más adelante les estaré hablando. Cuando usted nos habla hay zonas de alimentación, nutrición, de productores, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de los padres únicamente o cómo se maneja, mejor dicho, para quienes nos están acompañando y no conocen mucho de esta especie? Precisamente en el momento en que toqué el término reofílico, hace referencia a todas las especies de peces que, gracias a los estímulos ambientales, presentan una migración. ¿Qué estímulos ambientales? La época marcada de las lluvias o las sequías, es decir, cuando los ríos pierden caudales, es una manera de cómo los animales tienen estímulos ambientales y de manera de su fisiología reproductiva, tienen un indicativo para migrar hacia unas zonas favorables en donde van a realizar su reproducción. Es precisamente por eso que les muestro acá las zonas de alimentación o de nutrición de los reproductores que generalmente ocurren aguas abajo en los ríos, es decir, en las partes bajas de los ríos donde generalmente encontramos animales maduros, animales en condición de reproductores. ¿Por qué? Porque aguas abajo están todas las condiciones en calidad de aguas y en oferta de alimento que permiten a que los animales alcancen la madurez de sus gónadas. En el caso de las hembras, pues de los ovarios y en el caso de los machos, de los testículos. ¿Por qué se presenta la migración? ¿Por qué tocamos el tema de especies riofílicas? Precisamente porque estas especies requieren ir aguas arriba para buscar ambientes que sean favorables y puedan desarrollar ahí su reproducción, que las hembritas puedan desencadenar un desove y que los machos pues hagan su fertilización correspondiente para que de ahí en adelante en ambientes de crianza o madre vieja como se especifican la presentación pues esta semilla estas larvas o esta progenie tenga de donde sustentar su alimento y donde refugiarse huyendo pues de depredadores naturales que inclusive las condiciones ambientales tanto de temperatura condiciones de alcalinidad o pH en el agua la acidez que tiene el agua pues va a favorecer para que estas larvitas o estas descendencias tenga un alto nivel o índice de sobrevivencia respecto a la especie docella únicamente en el país existe un estudio previo el cual fue desarrollado también en la estación piscícola del alto magdalena por especialistas en el área los cuales se enfocaron hacia los aspectos preliminares y el manejo reproductivo de la especie en cautiverio este estudio tuvo como finalidad realizar inducciones hormonales de la especie es decir evaluar ejemplares que fueron capturados también desde el medio natural pero que debido a la característica que posee esta especie de ser reofílica no puede reproducirse en cautiverio precisamente porque en cautiverio le hace falta ese estímulo ambiental que son las corrientes o la baja de caudal en los ríos al estar en cautiverio son especies que no tienen un estímulo natural o ambiental que les favorezca un desarrollo de sus gónadas por eso entonces se desencadena un proceso hormonal que es a través de inducciones realizadas en laboratorio precisamente para favorecer a que las especies lleguen a un grado de maduración aún sin que se les esté suministrando un ambiente o las condiciones que normalmente esta especie tendría en su medio natural esta investigación se realizó por parte como les dije ya de especialistas en el área solamente llegándose al desarrollo embrionario y a obtener alevinos es decir animales en promedio de tarta de dos centímetros desde entonces se han venido trabajando con paquetes tecnológicos o avances en este paquete precisamente para alcanzar no solamente la fase de alevinaje es decir no solamente que los animales lleguen hasta una talla de dos centímetros sino que se pueda continuar con su manejo un cautiverio y poder obtener a futuro también reproductores que ya hayan sido manejados o obtenidos desde desde laboratorio precisamente para que estos ejemplares que fueron capturados en el medio natural lleguen a obtener una maduración deben ser normalmente adaptados a un alimento balanceado a una dieta seca en esta especie tenemos una particularidad y es que es una especie de pez con tendencia carnívora o pisívora si hablamos en términos técnicos esta especie por contenidos estomacales que han sido analizados en estudios anteriores pues se ha podido detectar de que consumen peces pequeños peces y algunos crustáceos esta razón impide o limita un poco la adaptación de de la especie a cultivo ¿por qué? porque no es fácil garantizar de que los animales consuman un alimento balanceado así nosotros lo suministremos de manera constante la adaptación de esta especie a que consuma realmente este alimento pues es bastante limitada aquí hago referencia a más o menos el trabajo que se ha venido realizando con la especie trabajando sobre dos aspectos fundamentales uno la densidad de siembra de esos reproductores que se obtuvieron desde el medio natural y dos la manera en como se han venido alimentando trabajando específicamente con densidades alrededor de 500 a 800 gramos perdón de peso por metro cuadrado en cuanto a la alimentación pues se ha venido haciendo énfasis en la adaptación inicialmente suministrándoles especies forrajeras de peces es decir especies como los burbis por ejemplo o tilapia roja producto de reproducciones o alevinaje que se viene desarrollando en la estación suministrándole estos animalitos como alimento vivo pero al mismo tiempo adaptándolos al consumo de dietas artificiales o dietas secas las cuales pues normalmente deben tener los mejores índices de proteína y que tengan pues las mejores condiciones de palatabilidad hablándolo en términos comunes que los peces pues sean receptivos frente al suministro de estos alimentos todo con la intención de que de que los animales una vez ya estén adaptados a cautiverio pues consuman de manera constante la dieta que les permita llegar a una maldición a parte de eso tenemos un aspecto fundamental que es la conformación de los planteles de los reproductores aquí hacemos referencia con la conformación de los planteles de los reproductores una vez los animales son capturados en el medio natural en este caso una represa del prado los los animales obtenidos se llevan a conformar grupos distintos o lotes distintos que se ubican en estanques excavados en tierra estos lotes tienen inicialmente la adaptación al alimento y segundo pues lo que se busca es garantizar de que haya una diversidad genética una diversidad genética que a futuro nos permita controlar que las reproducciones que se vayan realizando poco a poco pues eviten consanguinidad en nuestros ejemplares ¿por qué? porque como les mencioné anteriormente uno de los objetivos que tiene los objetivos misionales que tiene la estación piscícola es precisamente los repoblamientos si nosotros garantizamos que la semilla que estemos produciendo en cautiverio tiene baja consanguinidad pues precisamente estamos garantizando que los repoblamientos que se realicen en nuestras cuencas pues no van a afectar las poblaciones futuras de estas especies con las que estemos trabajando Cristian una pregunta es que usted nos menciona represa del prado y nos habla de estanques en tierra sí señor entonces hablemos aquí en unos términos un poquito más digamos que hoy hoy se vienen hablando de tecnologías como el hidroflow para tener mayor número de kilos por metro cuadrado para que no hablemos de animales sino de kilos por metro cuadrado que es a donde tenemos que llegar cuando usted habla de la pues obviamente la represa pues es una represa que ya existe que tiene unas condiciones especiales temperatura del agua las condiciones climáticas que hay allí la permanencia del agua tranquila calmada cierto y cuando yo diseño un estanque en tierra pues allí ese estanque no lo tengo que recubrir sino que simplemente lo sello con digamos que con arcilla y con los elementos que normalmente trabajamos en el sector agropecuario para impermeabilizar esos estanques o tenemos que a darle un manejo mucho más especializado bueno hablando específicamente de las estructuras y en este caso de las unidades productivas como son los estanques obviamente debemos evaluar el terreno en el cual se van a realizar las excavaciones necesariamente para acuicultura el tipo de suelo que buscamos es que sea precisamente como usted lo mencionó de arcilla con eso evitamos que hayan pérdidas por filtraciones estos estanques para especies nativas generalmente lo que más buscamos es hacer un buen manejo respecto a la calidad del agua hay un parámetro dentro de la calidad del agua que se llama pH que nos indica si el agua tiene componentes de carbonatos de calcio es decir si tienden hacia la alcalinidad o un pH ácido que generalmente lo va por ejemplo la arcilla del tipo de suelo que tengamos en los estanques también va a depender el pH que tenga el agua entonces es fundamental precisamente que esos estanques en los que vayamos a trabajar poseen el tipo de suelo que nos garantice una calidad de agua viable que sea de confort para la especie que vayamos a manejar esta especie es una especie como les he venido mencionando nativa de la cuenca del río Magdalena generalmente tolera pH de rangos entre 6.5 a 7.4 puede subir un poco más el pH pero digamos que el rango en el cual la especie se encuentra muy bien adaptado es el que les acabo de mencionar ahora este tipo de unidades pueden ser modificadas y en la actualidad existen otras técnicas de cultivo como lo son los geomembranos por ejemplo estanques de geomembrana pero que las condiciones son muy variables para adaptar especímenes que vengan desde el medio natural cuando yo les hablaba de que los animales fueron capturados en la represa de Prado es porque sus cantidades o sus pescas en mayor volumen se dan en este lugar pero la adaptación que se ha venido haciendo para que se pueda trabajar con esta especie ya en cautiverio pues ha venido siendo de manera progresiva y como les dije ya desde más o menos el año 2008 cuando la especie fue acondicionada y se ha venido trabajando en su ambiente para que alcance una madurez sexual que es lo que buscamos con los trabajos de reproducción que se han venido trabajando de la especie perfecto o sea que normalmente no la manejan en geomembranas ni utilizan el sistema hidroflop para esta especie que es nativa no señor por ahora inclusive pues hay trabajos y técnicas como el bioflop también que se ha venido desarrollando en los últimos años pero que podría ser una alternativa y una línea de investigación a futuro realmente los trabajos que hemos venido realizando únicamente se han enfocado a trabajar la especie solamente en estanques en tierra que se pueda realizar es objeto de investigación y precisamente pues usted acaba de abrir un tema muy interesante ahí para quienes estén interesados precisamente poder realizar evaluaciones del comportamiento y avances pues de la especie respecto a parámetros o técnicos de cómo evolucionaría y cuál sería su crecimiento en condiciones por ejemplo de geomembrana o de sistemas bioflop este digamos que la doncella se está en este momento pues obviamente reproduciendo en la estación se está llevando a los estanques se está llevando a la represa a los piscicultores y de allí lo que está haciendo es surtiendo el mercado local o ya están como el huila hoy es exportador de peces pues de de producto fresco pero también algunos filetes y y y productos derivados está siendo exportado o todavía no aún no como les expliqué con anticipación esta especie es una especie nativa de la cual se tiene muy poco conocimiento solamente se había alcanzado una reproducción en cautiverio en el año 2012 y de ahí en adelante se ha venido trabajando en aspectos de cómo mejorar su larvicultura cómo obtener alevinos y alcanzar buenos índices de sobrevivencia para la especie en cautiverio solamente ya hasta el año 2020 es cuando realmente logramos estandarizar las técnicas que nos permiten llegar a eso a obtener alevinos y en este momento ya animales en talla de juveniles que a futuro van a ser nuestro nuevo stock reproductivo ya no obtenido desde el medio natural ya no capturados desde la represa sino obtenidos ya en laboratorio y que pues van a continuar siendo nuestros reproductores para permanecer con oferta de alevinos o de semilla de la especie y llegar a lo que usted nos acaba de mencionar precisamente a poder producir de manera semi-intensiva o intensiva a la especie con el interés de cubrir toda la demanda que tiene la especie a nivel local regional nacional y por qué no decirlo también de tipo exportación esto es muy bueno pues dejarlo claro porque muchas veces somos muy innovadores y nos y nos adelantamos al proceso de investigación y perdemos platica porque pues como no está desarrollada la tecnología pues obviamente que los resultados esperados no son los que vamos a obtener y por ende pues obviamente que vamos a tener dificultades quería hacer esa claridad porque Cristian muchas veces se dice una y dos veces pero no nos queda claro por alguna razón entonces quería hacer énfasis en que la tecnología se ha venido perfeccionando y hoy ya pues digamos que se cuenta con esa tecnología en cuanto a la reproducción y el trabajo ya queda es para llevarlo a digamos que a los estanques a las represas a las madres viejas para poder tener obviamente el crecimiento de los animales allí de las larvas y de los alevinos si señor precisamente la intención es llevar la especie a cultivo con eso garantizamos que se disminuya la presión de pesca en ambientes naturales y segundo pues estamos fomentando la piscicultura y la piscicultura con qué con nuestras especies con las especies nativas con nuestros valiosos recursos ícticos nativos que son por los que debemos luchar realmente y seguir evaluando todas las etapas en las fases en las distintas fases de cultivo ya sea levinaje levante y ceba para la especie a eso es lo que le apuntamos y precisamente la estandarización en cuanto a aspectos reproductivos y desarrollando el paquete tecnológico para la docella pues busca y encamina a que la especie como tiene gran demanda pues es una de las especies promisorias que a futuro pueden llegar a trabajarse de manera intensiva en nuestro país cristian me están haciendo una pregunta aquí por el whatsapp y se la voy a transmitir dice cree que esta especie se puede utilizar en policultivo teniendo en cuenta que el extracto ya que el estanque tendría un espacio en el extracto medio para aprovecharlo bien debemos de tener en cuenta si hablamos de un cultivo asociado a otras especies a eso es lo que se le llama por el cultivo es decir que se pueda trabajar en una misma unidad o en un mismo estanque diferentes especies debemos de tener en cuenta que los hábitos respecto a la estratificación en la columna de agua como nos hace la pregunta esta es una especie de que se mantienen en la parte baja es una especie de pentónica es decir que si nosotros vemos transversalmente un estanque la especie siempre va a estar ubicada en el fondo siempre va a estar ubicada en el fondo quiere decir así como quien participa y nos hace la pregunta el resto del estanque es decir la parte media y la parte pelágica o superficial del estanque no va a tener ocupación por parte de la doncella si se podría hacer un aprovechamiento como tal del cuerpo de agua o del estanque pero hay que tener en cuenta algo y es precisamente que la especie tiene hábitos alimenticios carnívoros con tendencia hacia el pisívoro es decir si nosotros sembramos este animal con especies más pequeñas que le quepan en su boca fácilmente va a consumir esas especies entonces no estaríamos trabajando un policultivo de manera deficiente cuál es mi sugerencia o recomendación sembrar inicialmente la especie acompañante por así decirlo la mojarra roja que es una de las especies que se trabajan de gran de gran manera en altos volúmenes en el huila y hacer la siembra de doncella de manera posterior es decir cuando los cuando la mojarra por ejemplo tenga aproximadamente alrededor de 5 o 7 centímetros de talla podríamos sembrar alevinos de doncella de aproximadamente 2.5 o 3 centímetros de talla ¿queda claro doctor? si señor me queda muy claro espero que a quien nos está acompañando le haya quedado claro tengo otra pregunta me dice buenas tardes quisiera saber si existen producciones intensivas y las cifras de dichas producciones en este momento no como les digo realmente la especie está hasta este instante apenas produciéndose en cautiverio apenas está culminando digamos la fase de investigación y de estandarización de las técnicas que permiten obtener reproducción en cautiverio de doncella de ahí en adelante al no existir una oferta constante de semilla pues no hay conocimiento y de hecho pues no existe como tal cultivos en ninguna escala ni extensivo ni semi intensivo o intensivo para la especie hasta el momento se está culminando con la fase de estandarización paso a seguir ya sería entonces aplicar técnicas que nos permitan garantizar que la especie tiene buenos índices de crecimiento en estanque y que si se puede trabajar de manera de monocultivo es decir una sola especie en este caso solo la doncella o en policultivo asociado con otras especies de interés comercial perfecto eso está muy claro o sea estamos en un proceso de investigación y desarrollo y digamos que homologación en el territorio exactamente pues respecto al tema es precisamente el tratar de llegar a ustedes con la intención de exponerles y de compartirles todas las experiencias y todo el trabajo que viene detrás de esta especie con la intención de que si exista a futuro un cultivo como tal de doncella en el territorio colombiano perfecto continuemos pues cristian a ver respecto a los reproductores de doncella estos animales que si fueron capturados desde medio natural tenemos que hacer una distinción y es que para la especie se presenta algo que se llama dimorfismo sexual es decir que la especie presente características en su anatomía en su forma que permitan diferenciar tanto la hembra como el macho en el caso de los machos se presentan características muy notables y es la presencia de barbicelos o unos bigóticos en la mandíbula superior en la maxila superior aparte de eso presenta una leta anal con una característica particular y la cual es la fusión de los primeros radios o primeras espinas de la leta anal en una estructura que técnicamente se conoce como bonoboio esto por la estrategia reproductiva que tiene la especie lo cual también ha definido digamos la dificultad para trabajar la reproducción de dicha especie en cautiverio en el caso de la hembra la hembra no presenta esa formación característica de la leta anal cosa que si sucede en los machos únicamente en la época de maduración es decir cuando los animales llegan a talla de adultez y alcanzan su madurez sexual es cuando se presenta esta característica aparte de eso existe una diferencia de tamaño generalmente en las hembras presentan un tamaño mayor al de los de los machos en el caso por ejemplo hablando de una especie que ya se mencionó como la mojarra roja en la cual los machos son los ejemplares que ganan mayor talla o mayor peso los que se desarrollan con mayor facilidad en este caso que sea lo contrario son las hembras las que ganan mayor mayor tamaño en menor perdón en menor tiempo entonces a futuro existiría digamos la posibilidad también de realizar una reversión sexual que permita que todas las digamos todas las semillas que nosotros estemos produciendo pueda ofertarse como hembras para que en cultivo se alcancen los mejores índices respecto a conversión de carne ¿y quién convierte más la hembra o el macho? en este caso precisamente por esa característica muy marcada es la hembra la que mejor crece la que gana más longitud y mayor peso tanto en ambiente natural como en ambientes controlados o en cautiverio es lo que hasta el momento hemos logrado especificar sobre la especie perfecto muy bien excelente y en cuanto a hablando ya de aspectos reproductivos siendo ya específicos podemos determinar aquí cómo es la formación o la conformación tanto de los testículos como de los ovarios para la especie una de las dificultades que tiene la especie para su reproducción es precisamente que la especie aparte de ser reofílica es decir que requiere de un estímulo ambiental que le permita desencadenar toda su fisiología reproductiva tiene en el caso de los machos unos testículos ramificados lo que dificulta en el momento de trabajar la especie en cautiverio o hacer reproducción en condiciones de laboratorio la destrucción del semen como podemos ver en la presentación los testículos del macho no se presentan como comúnmente sucede en algunas otras especies y es que se presente un testículo izquierdo y un testículo derecho pero de un solo lóbulo en este caso son muchos saquitos muchas ramificaciones que van madurando poco a poco lo cual también determina la densidad y el volumen espermático que nosotros vamos a obtener en el momento de una reproducción artificial en el caso de las de las hembras si se presenta dos ovarios bien diferenciados izquierdo y derecho con características específicas de sus ositos para aquellas personas que nos están viendo y no no conocen digamos la terminología técnica los ositos o huevos en ciertas condiciones o características como por ejemplo la presencia de doble membrana y que son huevos adherentes esto lo vamos a ver más adelante y son características y condiciones que han limitado también la reproducción para la especie en cuanto al manejo técnico de los especímenes podemos determinar que tanto las hembras como los machos deben alcanzar la madurez sexual en los estanques esa madurez sexual se alcanza como una adaptando los animales a la calidad del agua que nosotros poseemos y dos podiendo suministrarles las dietas que favorecen el crecimiento de estos animales pero a su vez que garanticen a nivel nutricional un aporte suficiente que le permite a los animales desarrollar en el caso de los machos sus testículos para que haya liberación de agregamentos masculinos y en el caso de las hembras pues obviamente también la maduración de los ovarios para obtención de huevos ¿cómo se logra esto? precisamente haciendo calidad de agua bajando o incrementando la columna de agua y determinando la cantidad y la calidad del alimento que se empieza a administrar teniendo en cuenta un aspecto fundamental que yo ya lo mencioné y es las épocas de sequía o las épocas de lluvias que se presentan para la región entonces el suministro de alimento juega un papel fundamental y va muy correlacionado respecto a la época climática que estemos llevando en nuestra región a medida que se presenten lluvias disminuimos la cantidad de alimento a suministrar para los ejemplares y a medida de que se presenten épocas de sequía podemos incrementar el suministro de alimento esto garantiza que los animales están sufriendo todas sus necesidades o todos los requerimientos nutricionales y con esto pues vamos a tener ejemplares siempre viables para reproducir después de que nosotros tenemos ya adaptados nuestros animales a las dietas a la calidad del agua tenemos que estar haciendo muestreos de manera constante haciendo muestreos que nos permitan verificar la condición reproductiva de los animales es así cuando nosotros podemos observar que por ejemplo en el caso de las hembras existe un amultamiento de su abdomen lo cual indica que ya hay un desarrollo de sus gónadas que sus ovarios ya han alcanzado un grado de madurez que nos permite realizar una biopsia ovárica esto con que intención con la intención de hacer un diagnóstico de confirmación de que realmente esos especímenes si están siendo viables para realizar un proceso de inducción hormonal procedimiento que se va a realizar de manera continua a la adaptación que se ha venido realizando con estos animales en el caso de los machos lo que se busca es que exista buena viscosidad un buen volumen y una buena coloración del semen que exista una alta concentración espermática que la motilidad o es decir la viabilidad de los espermatozoides que encontramos en el semen permanezca durante un buen rango de tiempo entonces nos facilita determinar si los machos están en condiciones de reproducción aquí es importante resaltar algo y es que en esta especie los trabajos que se habían realizado con anterioridad con técnicas normales de reproducción en laboratorio en las cuales se maneja un tipo de sobe que es la destrucción en seco es decir cuando uno manipula el ejemplar hembra le hace una leve presión en el vientre hace un masaje y obtiene los huevos para posteriormente hacer un masaje en la zona ventral del macho obtener el semen y hacer la fertilización en seco de esos gametos femeninos que obtuvimos en este caso para la especie de doncella no es necesario tener ejemplares machos al momento de hacer la inducción hormonal inclusive no es necesario tener ejemplares machos para el de sobe porque porque esta especie es una especie que tiene una fecundación interna realmente el macho lo que hace es tener un cortejo una cópula con la hembra en donde transfiere el semen hacia la hembra la hembra lo almacena en una especie de vesícula que le permite fecundar esos huevos en el momento en que la hembra esté desobando hablando de eso en el momento en que la hembra esté depositando sus huevitos en el agua quiere decir que todo el proceso lo hace únicamente la hembra esto es un avance respecto a los estudios de reproducción para la especie porque se tenía el conocimiento de que probablemente las hembras ya venían con esa carga de semen desde el medio natural pero gracias a todos estos trabajos y a todas las experiencias que hemos venido desarrollando pues pudimos verificar precisamente de que la cópula esa transferencia de semen desde el macho hacia la hembra no solamente se da en el medio natural sino que los animales si se adaptan en cautiverio para que realicen esa cópula y esa transferencia de semen para desarrollar luego el desove en cautiverio aquí les voy a mostrar cómo es el procedimiento de inducción hormonal en el cual se utiliza extracto hidritario de carpa que es un inductor que nos garantiza la maduración final de los ejemplares en este caso hembras todo lo que todos los animales que estamos observando en este momento son ejemplares hembras es decir esta especie así como presenta ciertas condiciones desfavorables para la reproducción pues en el caso de nosotros ya haber adaptado los ejemplares a cautiverio tienen una gran particularidad y facilidad al momento de inducirlos y es que no vamos a requerir de animales machos únicamente vamos a inyectar con hormona a las hembras con la hormona la que les acabé mencionar el extracto pituitario de carpa técnica que ya ha sido desarrollada aproximadamente hace unos 30 o 40 años que se viene trabajando con especies específicamente reofílicas que son aquellas que al no tener ese estímulo ambiental requieren de un inductor hormonal para que puedan desencadenar el desove o la oposición es decir la expulsión de los huevos por parte de las hembras y pues en algunas especies la presencia así de los machos para la fertilización para que ocurra la fecundación de los huevos respecto a los tipos de desove ya había adelantado parte de lo que les voy a mencionar en este momento existen dos tipos de desove uno que es un desove en seco como podemos observarlo en la pantalla en el cual se hace un masaje en la parte ventral de las hembras para obtener los huevos luego se hace un masaje como se ve en la parte inferior de la pantalla y lo indica la flechita roja se hace un masaje en la zona ventral de los machos para obtener el semen y ahí sí realizar la mezcla homogénea de los gamentos femeninos y masculinos y poder realizar la fecundación o fertilización de los huevitos en el caso del desove en húmedo es simplemente dejar que los reproductores en una pileta en un recinto cerrado en donde debe permanecer agua de manera constante entrando y saliendo es decir que tenga recambio entonces se deja la relación de ejemplares hembras a machos dependiendo de la especie en el video podemos observar una reproducción tipo seminatural o húmedo de boca chico en la cual normalmente se manejan dos machos por cada hembra entonces lo que se hace es evaluar las condiciones de madurez de las hembras y de los machos se trasladan a piletas y en estas piletas como les dije ya con agua de manera fluyendo de manera constante se deja que los animales presenten su portejo y ellos solitos hacen la fertilización de los huevos lo único que hace uno es capturar luego los huevos que quedan en la pileta y se llevan a incubación en el caso de la doncella como no requiere la presencia de machos entonces ella solita como lo vemos en la parte inferior de la pantalla ella sola hace la oposición o el desoe y como tiene una fecundación interna entonces las hembritas colocan sus huevos ya fertilizados gracias a ese semen producto de la cópula que tuvieron ellas en cautiverio o en los estanques con los machos dejan sus huevitos ya fertilizados y lo que nosotros realizamos es la captura de esos huevitos con ayuda de un colador plástico entonces estamos observando de manera continua una vez las hembras ya hayan obtenido su segunda dosis hormonal porque estas son especies que necesariamente deben inducirse con dos dosis después de transcurrido aproximadamente alrededor de 30 a 36 horas de haber aplicado la segunda dosis para las hembras entonces estamos pendientes a la respuesta positiva de estas hembras a ese inductor hormonal y por ende pues a la recolección de los huevos ya fertilizados para posteriormente ser llevados a incubación me hacen una pregunta Cristian si señor que que otro tipo de bagre nativo se está desarrollando en este momento por parte de la UNAP muy bien en este momento estamos trabajando también con capaz pymelodos gross coffee nombre científico es una especie también de la cuenca de río magdalena de alto valor comercial muy demandado de exquisito sabor en este momento también tenemos oferta permanente de esta especie estamos trabajando también con guabinas aunque su enfoque no es la venta o la comercialización para cultivo más bien tiene un enfoque hacia el repoblamiento estas son las especies de silubios o agres que estamos trabajando en la estación piscícola del auto magdalena perfecto a mi se me venía aquí a la mente cuando usted nos hablaba de pues la inducción a las hembras para hormonal para que ellas auto fecunden sus posturas sus posiciones si señor eso nos permite o mejor nos garantiza que ya no vamos a necesitar los dos los dos machos por cada hembra exactamente en comparación al video que les mostré en el cual se estaban trabajando reproductores de boca chico para el caso de la doncella en particular pues no requerimos de machos ¿por qué? porque la cópula como tal ocurre en los estanques lo único que nosotros hacemos es evaluar en el estanque los reproductores hembra para ver si tienen abultamiento del vientre y podemos hacer canulación es decir tomar una cánula hacer una biopsia ovárica introducir esa cánula tomar una muestra de los canamentos femeninos y determinar en ese caso uno la coloración de los huevos y dos la presencia o ausencia de semen ¿por qué? porque al hacer una biopsia ovárica y luego colocamos el resultado de esa biopsia en una placa portaobjetos y la llevamos a microscopio hacemos la observación por un lado del diámetro o el tamaño de los huevos que nos permiten garantizar que realmente las hembras si van a reaccionar de manera positiva a la inducción hormonal y por otro lado pues podemos verificar si realmente existe o no la presencia de semen que va a facilitar en el momento del desove la fecundación de esos huevitos tal como usted lo acaba de decir entonces pues nos da esta especie digamos ese plus de poder trabajar únicamente con hembras en el momento de la inducción hormonal ya para el momento en que las hembras han hecho su oposición que generalmente ocurre como les dije alrededor de 30 a 36 horas de haberse aplicado la segunda dosis entonces la secuencia en el proceso es la captura como tal de los huevos y ya que estos huevos son huevos adherentes y son demersales aquí hago referencia con este término que son huevos que se precipitan que siempre se van a mantener en el fondo entonces una vez hecha la recolección de estos huevitos los pasamos por una solución de ácido tánico lo cual garantiza que se debilite esa doble membrana la cual es adherente y que muchas veces es el digamos que uno de los factores que impiden que exista una alta sobrevivencia de esos huevitos ya fecundados precisamente porque al tener esa capa adherente cualquier sólido suspendido que tengamos en el agua si no contamos con agua en muy buenas condiciones en el laboratorio de incubación entonces van a impedir que los huevitos tengan oxigenación y por ende van a terminar muriéndose entonces dentro de las técnicas que se han venido trabajando y que han sido eficientes en el proceso reproductivo es el utilizar este ácido para debilitar esa doble membrana y retirar un poco la adherencia de estos huevos y garantizando de esta manera pues que existan muy buenos índices de explosión y de sobrevivencia de los huevitos durante la etapa de incubación paso continuo es la evaluación volumétrica o por peso de la cantidad de huevos que fueron obtenidos en el desove aproximadamente una hembrita de doncella en las condiciones de la estación del Alto Magdalena está produciendo alrededor de 4.600 huevos esa es su fecundidad absoluta respecto pues a las condiciones que les hemos estado suministrando vemos en las imágenes un biker en el cual se puede también realizar una medición volumétrica de la cantidad de huevos que se han obtenido en el desove y luego pues de realizar ese cálculo volumétrico para definir la cantidad de huevitos que obtuvimos pues se llevan a incubación hemos evaluado dos técnicas de incubación una que es la convencional la tipo guaynarobis o de incubadoras de flujo ascendente en la cual el agua fluye de la parte inferior de la incubadora y mantiene casi que flotando a los huevitos pero como les dije yo antes esta especie presenta huevos demersales es decir huevos muy pesados que siempre se van hacia el fondo por ende hicimos una modificación a ese tipo de incubadoras guaynarobis colocando un falso fondo y permite que exista un recambio de agua pero los huevos siempre van a estar en una superficie fija entonces con esto garantizamos de que exista la oxigenación necesaria para los huevos y que puedan realizar todo su desarrollo embrionario además hicimos una evaluación en canaletas este tipo de incubación es muy similar a lo que se trabaja con salmónidos en el caso de Colombia es una especie muy conocida como es la trucha arcoiris adaptamos ciertas características del tipo de incubación que se trabaja para esa especie la adaptamos para aguas cálidas que son las aguas con las que nosotros trabajamos y ha sido muy eficiente esta técnica respecto a la sobrevivencia de estos huevos y al porcentaje de explosión que hemos obtenido en la estación del alto del alto magdalena vamos a mostrar acá parte de lo que normalmente observamos en laboratorio que es el desarrollo embrionario todas las fases que se van dando de los huevitos una vez ellos son fecundados en las primeras fotografías podemos ver las primeras divisiones celulares en las cuales detalladamente y gracias a la tecnología de la microscopía podemos ver en este momento ese milagro de la vida cómo se va haciendo la multiplicación celular para desarrollar en términos técnicos la blastomeración gastruración y finalmente en la parte inferior podemos observar ya la formación como tal de las larvas cómo existe ya la presencia de un saco vitelino que va a ser el primer alimento de la larva y finalmente pues la explosión la explosión de las larvas y la obtención de estos animalitos ya en cautiverio como lo podemos ver en las últimas fotografías de la parte inferior de la pantalla y aquí les comparto parte de lo que hemos logrado obtener en cautiverio que es precisamente esas larpitas los primeros movimientos peristálticos los primeros movimientos aún de las de los embriones sin incursionar podemos ver en la primera fotografía los embriones perdón los embriones como empiezan sus movimientos y empiezan también a hacer la absorción de ese primer alimento que es el saco vitelino para finalizar pues gracias a todas estas técnicas aplicadas con la especie pues se ha podido obtener como tal larvas y alevinos de doncella en cautiverio que si en comparación a otras especies de interés comercial y de consumo como lo son las cachamas bocachico la dorada pues esta especie aún no se tiene la densidad de siembra por ejemplo que se podría trabajar en cautiverio respecto a las dos experiencias que hemos obtenido en estos últimos años con la especie pues realizamos trabajos de siembra de alrededor de 180 larvas obtenidas en laboratorio en áreas de aproximadamente 600 metros cuadrados obteniendo de ellas una sobrevivencia del 29% en tres meses los animales alcanzaron una talla de 17 centímetros con pesos aproximados de 30 gramos obviamente ese tipo de cultivo sería un tipo de cultivo extensivo es decir donde vamos a trabajar pocos animales en unidades de área muy grandes o unidades de volumen muy grandes como estamos aún evaluando y determinando cuál es la manera más eficiente para la especie pues entonces los avances que hemos alcanzado hasta el momento ya son digamos un aporte a la ciencia para continuar trabajando con la especie les comparto también ahí unos videos muy cortos sobre sobre cómo la reabsorción del saco vitelino en las larvas y cómo es la liberación o la aclimatación de los alevinos una vez son sembrados en estanques en tierra para que estas larvitas obtuvieran ese 29% de sobrevivencia ya en cautiverio pues la alimentación a las cuales fueron sometidas simplemente fueron adaptadas a alimento balanceado tipo harina con 45% de proteína con distribución aproximadamente de 2 gramos por cada metro cuadrado en raciones entre 3 a 4 raciones diarias y pues se obtuvieron animales con talla comercial de 3 centímetros alrededor de los 50 a 60 días pero digamos que la evaluación ya en la que se determina la etapa de levante pues podemos determinar que a los 3 meses la especie ya puede ya puede ser comercializada con edad de juvenil ¿qué precio tiene Cristian un alevino? en este momento según la resolución que emitió la entidad la UNAP los ejemplares de 2 ellas estarían alrededor de 1500 pesos aproximadamente claro que la oferta no está siendo de manera constante como les dije es una especie que está muy determinada respecto a las condiciones ambientales y que la madurez gonadica pues está está referida es básicamente hacia hacia estos estímulos de medio ambiente que nos permiten obtener reproductores y pues posteriormente semillas entonces digamos que la oferta se va a ir dando paulatinamente a medida que nosotros sigamos evaluando nuestros reproductores y podamos continuar con con inducciones hormonales en laboratorio cristian me están haciendo una pregunta ya para terminar nos repite porfa la hormona que usted utiliza o que ustedes utilizan allí en la una para la auto fecundación de las hembras muy bien es la el extracto pituitario de carpa EPC o también conocido como extracto hipoficiario de carpa muchísimas gracias no sé cristian si se nos queda algo o si ya terminamos vamos a terminar con dos diapositivas más aquí les comparto parte de lo que se obtuvo en el primer experimento realizado en el año 2012 en donde Contreras Zapata y Rosado grandes investigadores de especies nativas en Colombia pues lograron obtener estos ejemplares hasta talla de alevinos y pues ya ustedes observaron los videítos en los cuales ya en este momento y gracias pues a todo el trabajo del equipo profesional y técnico de la estación del Alto Magdalena pues hemos logrado ya obtener juveniles futuro futuro esto reproductivo para la estación les comparto finalmente pues digamos que nuestra riqueza en la estación que son los juveniles de de doncella estos animales de gran valor no solamente por su calidad genética sino también porque pues a futuro son quienes van a preservar la especie por ahora les agradezco muchísimo todo el tiempo que me brindaron el interés sobre sobre lo que venimos realizando sobre las experiencias que hemos tenido en la estación y por parte de la autoridad nacional de acuicultura y pesca pues siempre para el servicio y atención de todo el gremio piscicultor y toda la rama y línea de productores en nivel acuícola del país de mi parte muchísimas gracias doctor por la oportunidad y pues espero que podamos avanzar y aportar en granitos de arena que garanticen la perpetuidad de especies nativas en la nación muchas gracias no cristiana usted muchas gracias por su aporte a la unap a nicolás a todos el equipo de trabajo en la estación mil gracias por este desarrollo tecnológico que va a ser muy importante para la futura piscicultura digamos que en esa zona de nuestro territorio nacional por el momento luego ya me imagino que se irá extendiendo a toda las regiones del país recibo un saludo muy especial de nuestro viceministro juan gonzalo botero quien siempre está muy atento a lo que pasa en el campo innovador y a todos ustedes a invitarlos mañana para que nos acompañen en un nuevo programa del campo innovador y vamos a hablar de innovación fumigación con drones cómo funciona dónde lo están haciendo de qué manera los costos operativos cuánto vale un drone de qué manera se puede acceder a estas tecnologías etcétera etcétera los espero mañana en el campo innovador feliz noche para todos no no no